No más, hasta ahora. auch mal, hasta ahora. Hey, man, good. I geta' Geces, you think, so. I had a bag that go. That's right, this Rojack, You don't come back no more, no more, no more. This Rojack, you don't come back no more. Peace. Not you, Rojack. Yeah, Jody. Yeah, that's him. Come on, Jody. Come on. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!